Muy buenas noches para todos. Nos encontramos aquí desde los estudios de The Bass TV, transmitiendo desde Orlando, Florida, para Puerto Rico y el mundo entero. Le habla el Teniente Vázquez. Estoy bien contento de estar con ustedes nuevamente. Toda vez que estuvimos de vacaciones, tuvimos un par de días de vacaciones, porque ustedes saben que el año pasado fue candente en el cuartel y se trabajó muy duro. Y le dije a Ángel que me iba a coger unas vacacioncitas para allá, para las Bahamas, para estar en la playa, soleado, así, hacia atrás. Y Dios te sabe, bebiendo piña colada. Pero nada, ya estamos de regreso. Estábamos locos por estar aquí compartiendo con ustedes. Estaba preocupado porque estaba viendo los videos de Ángel y todo el tiempo estaba con un Capitán Ángel Roja, con un Capitán Ángel Roja. Y yo decía, Dios, caray, el Capitán metió un buen guisito que tenía ahí en The Bass TV. Pero Ángel me explicó que no, que es un segmento adicional que van a tener posiblemente una vez a la semana, cuando sea posible, ¿verdad? Pero que el segmento con el Teniente Vázquez, mi gente, tenemos el guisito todavía aquí en The Bass TV. Así que Dios mediante, esperamos seguir compartiendo con ustedes. Y estamos bien contentos de estar de regreso. Ya sacamos el turnito de hoy, pero antes queríamos pasar a saludarlos rapidito. Vamos a hacer una llamadita. Ángel me dio el número del Teniente. Teniente. Esto tiene un código aquí. Vamos a ver si podemos llamar al Teniente. Mi gente, nos encontramos aquí grabando. Estoy aquí prácticamente al momento aquí. Sí, buenas noches. Capitán Ángel Roja. Saludos, Capitán. Mire, le habla al Teniente Vázquez aquí del programa de Bass TV. Yo le voy a hablar bien claro, porque a mí me gustan las cosas claras. Yo estaba medio chismado con usted, porque yo veía que Ángel estaba todo el tiempo, que si el Capitán Ángel Roja, el Capitán Ángel Roja para aquí, el Capitán Ángel Roja para allá, yo dije, yo creo que este me va a quitar el guiso. Pero Ángel me explicó que es que va a tener un segmentito con ustedes, que van a tener un segmentito cuando sea posible, una vez a la semana. Pero yo quería saludarlo de todas formas. Muchas gracias, Teniente. Un placer conocerlo por aquí. Ángel me dijo que en su momento nos vamos a conocer, así que yo no sé verdaderamente qué es lo que él tiene en mente. Eso es así, eso es así. Dígame, Teniente. ¿Usted está de turno? Bueno, ya yo saco el turnito, ¿verdad? Sacamos tres patrullitas a la calle hoy, pero antes de salir la mía, pues, le estaba explicando a la ciudadanía, ¿verdad? Que tuvimos unos días de vacaciones, que ya regresamos. Estaba por allá, por las Bahamas, bebiendo piña colada, ya usted sabe. Y regresamos ya hoy y queríamos saludar a los televidentes de VazTV, pero quería saludarle a usted también porque acá entre usted y yo estaba medio preocupado, pero ya él me explicó y ahora estoy más tranquilo. Teniente, tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos dos compañeros que, dando más allá de lo que se conoce con el cumplimiento del deber, por poco pierden sus vidas, enfrentando las fuerzas del mal en el área veste de Mayagüez. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios porque están recuperando. Tenemos que darle gracias a Dios porque pudimos arrestar a los dos, no sé cuál adjetivo utilizar, delincuentes que intentaron privar a estos compañeros de su vida, haciendo lo que mucha gente en Puerto Rico no se atreve a hacer, y es ser agente del orden público, poner sus vidas en la línea de fuego para proteger a los demás. Eso es así, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Este, es un caso muy lamentable, un caso muy triste que se está viendo acá en Puerto Rico. Todos los días salimos a la calle a cumplir con nuestro juramento, pero no tenemos la certeza, ¿verdad?, de que vamos a regresar a nuestros hogares, ¿verdad?, siempre estamos con, ¿verdad?, con Papito Dios. Este, siempre yo antes de sacarle el turno hago una oracioncita para que los muchachos regresen con bien siempre al cuartel y que puedan regresar a sus casas. Claro, pero los muchachos también tenemos que llevarles este mensaje, Teniente. Hay que estar con los ojos abiertos y las manos quitan vidas. Eso es así. En toda intervención que hacemos, tenemos que estar siempre que ready, listos, adelantando lo que pueda suceder. Eso es muy cierto. Porque las vidas de nosotros valen más y nosotros merecemos llegar a ver a nuestros familiares. Y para que eso sea así, hay unas reglas, hay unos adiestramientos que hemos recibido para nosotros estar mentalmente preparados y listos para enfrentar cualquier situación. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Siempre yo le recalco a los muchachos que tenemos que estar pendientes y que tenemos que estar alertas en todo momento, porque el delincuente sabe quiénes somos nosotros porque estamos uniformados, pero nosotros no sabemos con qué persona nos vamos a enfrentar. Así sea por una luz roja o simplemente una luz fundida del vehículo. Usted sabe cómo es esto. Usted tiene bastante vasta experiencia también. Bueno, déjeme decirle esto, hablando de vasta experiencia. Yo estuve sobrevolando la carretera 10 y finalmente pude identificar entre varias patrullas y motoras a la gente de aniarse. Eso es así. Y desde arriba le tiré una foto dándole una oportunidad a una ancianita que supuestamente iba por debajo del límite de velocidad de la carretera 10. Wow. A mí verdaderamente eso me llenó de alegría conocer y ver que detrás de ese agente, que para mí usted sabe, es el agente modelo, el mentor, el modelo a seguir por los demás compañeros, también tiene un corazón. El FTO, como decimos nosotros, el Field Training Officer. Field Training Officer. El gran Daniel Alce. Uno de los mejores agentes que tenemos en el negociador de patrullas de carretera de Puerto Rico. Eso es así. Yo conocí a Alce, por cierto, cuando estaba en Bucanan, en Autopista Bucanan, y es un compañero, como usted dice, digno de admirar, muy, ¿cómo se llama?, dedicado a su trabajo. Y conocedor de las leyes y los procedimientos. Eso es así. No le tiembla la mano. Obviamente, siempre es justo. No le tiembla la mano protegiendo a los ciudadanos. Eso es así. Siempre es justo con el que... Porque cada vez que Daniel Alce y sus compañeros, los hermanos de las divisiones de tránsito y patrullas de carretera, hacen una intervención, están protegiendo al que detuvieron y al resto de los conductores para evitar un accidente. Eso es así. Eso es así. Siempre es nuestro respeto. Necesitamos más gente como Daniel Alce en las carreteras de Puerto Rico. Eso es muy cierto. Siempre es nuestro respeto para los compañeros de autopista, tránsito, la unidad motorizada, que son los más que realizan intervenciones, ¿verdad? Son los más que intervienen. Son los que más... Por lo menos con la ley 22. Son los más que se exponen. Porque una vez más, como usted lo dijo, teniente, ellos no saben a quién están deteniendo. Ellos observaron un vehículo cuyo conductor cometió lo que para ellos entienden una infracción a la ley de tránsito. Pero ellos no saben qué está pasando dentro de ese vehículo. Ellos no saben si dentro del vehículo en ese momento está corriendo un caso de violencia doméstica o una mujer va secuestrada. Ellos no saben. O van huyendo de... Son muchas las historias... O van huyendo de haber cometido... ...de gente que ha sido salvada. O van huyendo de haber cometido alguna fechoría o algo así. ...de carretera o las divisiones de tránsito hicieron una intervención oportuna. Eso es así, eso es así. Bueno, nada, capitán. Quería saludarlo rapidito. Sé que está descansando, que llegó de allá de la isla. Pero creo que tenía una noticia antes de retirarnos que viene un servicio ecuménico. El día 19 de este mes abrimos la Semana de la Policía aquí en la Florida Central, en Orlando, con un servicio ecuménico que se va a celebrar en la iglesia de Tudor, que está ubicada en el área de Poinciana. El servicio va a ser conducido por el reverendo Efraín Rivera, el cual es un compañero teniente retirado de la policía con más de 30 años de servicio. Tremendo, tremendo. Y queremos que todos los compañeros, pues, ese día nos demos cita en la iglesia de Tudor. Mire las páginas de Ángel Roja, la de Ángel Ortega, el coronel Teófilo García y hay otro donde estamos colocando la fecha, presentando toda la información con la fecha y todo. Correcto. Y creo que va a haber almuerzo a un costo nominal para que aportemos a la iglesia. Aportando a la iglesia, aportamos al Señor. Y el Señor todos los días nos da algo bueno, algo positivo, para que disfrutemos de esta gran vida que tenemos, teniente. Me parece excelente. Me parece una pena que yo esté acá en Puerto Rico, pero Ángel me dijo que entiende que si el trabajo allá se lo permite. Porque ahora usted sabe qué le puedo digar. Ahora es como un Kevin Corner. Ya usted sabe. No, este, Ángelito es de todos. Eso es así, eso es así. Pero él me dijo que... Ángelito los alegra el día. Ángelito los lleva a Kenny's Bakery a tomar café, sopa y bizcochos de vainilla y cuando no nos lleva cariño el café. Sí, eso me contó. Yo estoy loco por darme la vueltita por allá, por la Florida. A ver si lo conozco a usted una vez. Usted tiene que venir al pasadía familiar cuando se nos diga cuándo va a ser la fecha. Bueno, eso sería interesante. Así que me gustaría conocerlo a usted personalmente. Tiene mis respetos. Gracias por la oportunidad de aceptar esta llamada, ¿verdad? Y que papito Dios me lo cuide siempre, me le dé salud. Y gracias por la oportunidad que nos da de poder compartir sus años de experiencia con nosotros acá porque siempre es bueno tener luz de diferentes lugares. Igual a usted, teniente, y lamento que los políticos reelectos de nuestra isla le hayan quitado a usted su retiro. Eso es así. Si usted supiera, mire, yo me estoy cayendo en canto aquí, tenía un dolor de espalda ahorita, pero ya usted sabe, tenemos que cumplir. Me tomé dos panadoles y estamos aquí cumpliendo con nuestro deber. Pero la consigna debe ser que no se reelijan a los mismos. Eso es así. Porque mientras sigan reeligiendo a los mismos, los problemas no van a tener solución. Pues me parece interesante. Gracias por esta llamada, teniente. Verdaderamente sumamente agradecido. Me siento honrado con haber hablado con usted y en mi próxima visita a la isla espero verlo. Dios mediante, Dios mediante, sería un privilegio nos damos una vueltita en la patrulla por los sectores para que usted vea cómo está esto por acá. Excelente. Bueno, bueno, capitán, agradecido. Recuerden el servicio ecuménico, ¿verdad? El 19 de febrero de este mes en poesía, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues Dios mediante que descanse, capitán, y Dios me lo cuide y me lo proteja siempre. Gracias. Bueno, buenas noches, capitán. Buenas noches, teniente. Yo tengo un buen turno. Gracias, gracias. Cuídese mucho. Bueno, mi gente, aquí tenemos al capitán Ajerroja que lo estamos viendo ahí en pantalla. Capitán Ajerroja es tremendo servidor público, trabajó muchos años en la policía de Puerto Rico como piloto de fura, después estuvo trabajando en la policía de Pasco donde se retiró y tiene una historia, el capitán tiene historia, así que vamos a ver si papito Dios nos permite pasar por allá por la florida en algún momento y conocerlo personalmente porque de verdad que es tremendo ser humano. Así que, mi gente, antes de retirarnos, déjame buscar por aquí. Quería, vamos aquí grabando, mi gente, disculpen. Quería, antes de retirarnos, poner esto por aquí. Déjame, déjame por aquí ir aquí a buscar algo. Tenía una foto de... Madre, yo no encuentro la foto ahora. Bueno, mi gente, tenemos esta fotito aquí en lo que no encontré la otra en el momento. Queremos unirnos en oración por nuestros hermanos de sangre azul, este, por nuestros compañeros caídos en el cumplimiento del deber, nuestros compañeros que se están recuperando en el centro médico. Quiero que sepan que estamos en oración con nuestros compañeros, solidarios con la familia y siempre al pendiente de ellos. Así que, no quería retirarme sin antes enseñarle esto para tener este pensamiento antes de retirarnos. Así que, mi gente, que tengan una bonita noche. Gracias por la oportunidad. Estamos de regreso ya aquí en los estudios de Bass TV y Dios mediante estaremos compartiendo con ustedes un sinnúmero de programas más. Dios me lo que hoy me los proteja. Recuerden que no dejamos a nadie atrás y que todo el mundo regresa a casa. Buenas noches, mi gente. Gracias. Gracias. Gracias.